El siguiente proyecto simula el funcionamiento de un elevador. Somos estudiantes de la Universidad de Los Llanos, del Programa de Ingeniería de Sistemas de Tercer Semestre, y a continuación presentamos nuestro proyecto de final del curso de Máquinas Digitales. El proyecto consiste en simular el funcionamiento de un elevador, incluyendo el uso de sus botones externos e internos. Para el funcionamiento interno del ascensor se utilizó Protebus emulando el microcontrolador PIC 18F2550 que se encarga de llevar a cabo todo el funcionamiento del ascensor, como los botones internos, gracias a una matriz de botones, la priorización de las solicitudes que van llegando. También se encarga de mostrar por medio del display el ML016, información del ascensor como el piso actual, la dirección hacia la que se dirige y el tiempo que lleva en uso. El microcontrolador fue programado en CS Compiler, ayudándonos con el llamado a las diferentes interrupciones tales como RDA, interrupciones externas y timers. Para el modelado y la simulación del ascensor se utilizó Python con la librería de Pygame, diseñando desde cero el ascensor, los botones y las animaciones de estos mismos. Para la transmisión y recepción de señales se utilizó el programa Virtual Serial Port Driver, que simula una conexión con la comunicación RS-232. De esta forma, por medio de esta conexión se conectó la simulación del ascensor en Python, implementando la librería Serial y la simulación del Proteus con un comunicador Compin. Para el algoritmo del ascensor se utilizó el método SCAN, también conocido como algoritmo del elevador, el cual se mueve de un extremo al otro atendiendo las solicitudes que se encuentran en media. Para el llamado al ascensor desde afuera se utilizaron las interrupciones por RDA en el compiler C. Para especificar el piso hacia el que se dirigía dentro de la cabina se hizo con una matriz de botones que hacía un barruido con el timer cero, y se detectaba la pulsación con una interrupción externa. Para el temporizador del display se usó el timer 1 en modo temporizador. Finalmente, para las animaciones, por medio de señales que se recibían desde el Proteus, se especificaban las coordenadas de un Canva a las que el ascensor tenía que dirigirse. ¡Suscríbete al canal!